Salmos 39 Del 7 al 13 dice Y ahora Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti Líbrame de todas mis transgresiones No me pongas por escarnio el insensato Enudecí, no abrí mi boca porque tú lo hiciste Quita de sobre mí tu plaga Estoy consumido bajo los golpes de tu mano Con castigos por el pecado corriges al hombre Y deshaces como Apolía lo más estimado de él Ciertamente vanidad es todo hombre Oye mi oración, Jehová, y escucha mi clamor No calles ante mis lágrimas Porque forastero soy para ti y el benedizo como todos mis padres Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca